El regreso a una de las temporadas más queridas es algo que a todo el mundo le ha alegrado, pero imaginaos que el regreso fuera una de estas 5 temporadas de las que os voy a hablar ahora. El otro día estaba volando con Goku cuando me dijo que la temporada en la que colaboró con Fortnite era muy odiada e incluso sentía que la peor de toda la historia de Fortnite, a lo que yo en casa más tarde pensé y realmente creo que no. O sea, fue de las peores temporadas, pero no creo que haya sido la peor, básicamente porque fue corta y además tuvimos el evento de Son Goku, por lo que me decidí a buscar las temporadas más odiadas de Fortnite y ya que estamos regresando al capítulo 1 esta semana, pues vamos a ver qué temporadas no regresaríamos jamás o por lo menos la mayoría, ya que yo por ejemplo en una de estas 5 sí que regresaría ya que es de mis favoritas. Así que comentadme vosotros cuáles de estas 5 realmente sí os gustaría regresar. Empezamos por la menos odiada de las 5, que es la que os hablé antes, la temporada 3, capítulo 3, también se conoce como la temporada de chill o la temporada aburrida y eso es lo que quiero mostrar en el vídeo, si realmente fue tan aburrida. Veníamos de la temporada de la cero construcción, que como su nombre indica, la gran noticia fue que sacaron las construcciones, aunque temporalmente, como ya sabréis. Pero bueno, por lo menos sí se quedó el modo y a día de hoy aún se puede elegir jugar con o sin construcción. Pero vamos, que eso fue la temporada 2, la cual acababa con un evento final, que siento que tampoco hizo feliz a mucha gente, ya que claro que los eventos son geniales, pero este... no siento que nadie lo recuerde como un gran momento de Fortnite. Pero vamos a lo importante, este evento cerraba el capítulo de la guerra dentro de Fortnite, y la temporada 3, capítulo 3, iniciaba la paz en el juego. Lo que Epic no sabía es que lo que realmente iba a empezar era un hate al capítulo 3, que siento que a día de hoy aún no hay nadie que lo salve, ni siquiera la nostalgia. Eso que os tengo un vídeo en el que os hablo de la nostalgia y su fuerza. Pero repito, este capítulo fue el peor hasta ahora y es muy difícil defenderlo en comparación al resto. Los cambios para esta temporada no siento que fueran de los mejores. En el mapa se añadió un árbol mágico que en lo personal no me gustaba nada y alrededor de este árbol se añadieron un montón de setas, que igual que el árbol me sobraban muchísimo. Por otra parte, lo bueno, por lo menos para mí, fue el parque de atracciones con la cabeza del osito, que por lo menos hacía que regresara el boloncho y no era el único gancho que tendríamos para rotar, ya que regresaría el guante de Spiderman. Pero esta vez de la orden. Otro buen añadido para la movilidad fue el que nos permitió montar animales. El pase de batalla personalmente sí me encantó, pero hay personajes que añadirlos con esta temática no tenía sentido, como por ejemplo a Darth Vader o Indiana Jones. Aún así, que formen parte del pase colaboraciones tan importantes, pues siempre es de agradecer. Aunque repito, Darth Vader podría haber sido mucho más respetado y añadiendolo en otra temporada donde la temática no fuera, pues, de aburrirse. El resto de skins, pues nada que comentar, excepto Chas, que a mí en lo personal me encantó el concepto y siento que no nos quisieron dar más, sino la skin sería una locura. Por eso en vez de darnos 30 piezas distintas, nos dieron 7 con distintos colores. Otra cosa que os voy a documentar en el vídeo son las colaboraciones y sus skins en general. Esta temporada podemos ver que estaba llena de colaboraciones variadas que no aportaron nada al juego, simplemente sus skins, que es con las que voy a empezar. Tuvimos la segunda ola de Naruto, que solo nos dio 4 skins y 0 añadido al gameplay. Los cómics de Spider-Man 0, que sí aportaron, pero más bien en la vida real comprándonos los cómics. La colaboración con Fall Guys para obtener al comandante Mancake jugando al Fall Guys realmente nos tuvo mal, pero siento que Fortnite estos meses quería que no jugásemos al Fortnite. O sea, todo lo que salió era para no jugar. Sea como sea, sigo comentando todas las skins de tienda, como la del Cos del Banano, el pack de Thor por su película, la mochila de Among Us, un par de cosméticos de Pac-Man, Patrick Mahomes, Wolverine 0, John Cena, Starfighter, Soñadora y las 3 skins del Destiny, las cuales son bastante odiadas en Fortnite y no sé si los jugadores de Destiny se quedaron contentos con las de Fortnite. O sea, algún fan de ese juego que me lo comente. Pero bueno, lo que podemos sacar de esta lista es que hay muchísimas colaboraciones buenas, pero ninguna aportó nada fuera de la tienda de los cosméticos. Realmente los jugadores que piensan que Fortnite se preocupa más de sacarlos el dinero que de hacer un buen juego, en esta temporada casi hasta les puedo dar la razón. Si no fuera porque finalmente llegaría el salvador en numerosas ocasiones y en este caso de nuestro videojuego favorito, nuestro dios Goku llegaba con skins, cambios en el mapa, un mini pase y realmente aportó todo lo que el resto de skins no hicieron durante meses. Eso sí, os recuerdo de que fue al regreso de verano y Fortnite antes de esta colaboración estaba de vacaciones, por lo que la escasez de buen contenido durante esos días puede ser comprensible. La temporada no contaría con ningún evento y daría comienzo directamente la temporada 4, capítulo 3, de la cual toca hablar ya mismo, ya que es la cuarta temporada más odiada del juego y vamos a ver el motivo. El croma. Y ojo, que el croma también fue de lo mejor de la temporada, entonces, ¿cómo puede ser lo peor? Pues en este caso sí, porque la temporada no aportó otra cosa que no fuese croma, que estaba bien, o sea, podías rotar transformándote con un boco gris, podías atravesar paredes sin romperlas, incluso podríamos mejorar armas simplemente por usarlas ya que estaban cromadas. Y sí, los cambios en el mapa, ya os lo he dicho, se cromó. No había otra aportación, simplemente era poner todo gris y líquido. ¿Quién quería algo más en esa temporada, no? Y sí, los creativos de Fortnite estaban ya con la cabeza en el increíble capítulo 4, pero lo que no sabían es que tendrían que pensar una idea para Halloween. Imaginaos lo que se sacaron de sus santos huevos. ¿Algo con croma? Pues no, peor. Un casco de lobo con LEDs y un trailer haciendo un concierto en la zona más llena de croma de colorines que había en todo el mapa. Una real basura que se le recuerda como lo que fue, el peor Halloween de Fortnite. Ok, todo un desastre, pero en la tienda y en el pase se volverían a portar bien. ¿O no? Pues en el pase metieron a Gwen Stacy y... A ver, fijo que existe algún fanático de este pase, pero yo no voy a ser el que diga algo bueno de él. Así que paso directamente a hablar de la tienda, donde se colaboró con Marvel, con Cypher, con Ash Williams, dos personajes de Rick y Morty, un evento de Star Wars que sí se puede decir que fue decente y bueno, la olvidable colaboración con Polo y una cabra. Después como tuvimos Halloween también tuvimos muchas skins de eso e interesante pues poca cosa más. Eso sí, lo mejor de la temporada llegó al final. Sí, pero no por su evento, que fueron cinemáticas y juego del creativo. Lo mejor fue que por fin se acababa tanto la temporada como el capítulo 3. Me voy a correr un poco. Pero estando en el capítulo 4, no todos nuestros problemas se acabarían, ya que entre la temporada Mega y la de espías tuvimos la temporada salvaje, la cual hay que tener cuidado porque tenían que mejorar el evento de verano de 2022 y adivinad, no lo consiguieron. Empiezo con el mapa y lo que nos trajo fue la destrucción de la mitad de este, haciendo un agujero que se cubriría con dinosaurios, árboles más altos que el Gran Cali y... flores. En cuanto a eventos, pues... ninguno. Y colaboraciones que aportaron al juego tuvimos la de Transformers, que estaría en el pase y añadió su cañón, Futurama, que también traería la pistola de vender, y Jujutsu Kaisen, que además añadieron mini pase y armas. Del pase poco comento, ya que sacando Optimus Prime y la oculta de miúsculos, el resto está bien, pero sin más. Y lo peor de esta temporada, siento yo, que fue salir en pleno capítulo 4, donde el nivel estaba mucho más alto que en el capítulo 3, donde si coincidiese esta temporada, les vendría mucho mejor y sería mucho más querida. Y después, eso sí, el evento de verano fue incluso peor que el de 2022, y eso era imposible. O sea que sumando las dos cosas, el odio a la temporada se puede llegar a entender. Aunque por lo menos, para mí, no es peor que las otras dos que he nombrado antes. Y por cierto, esta temporada ni inicia, ni acaba con ningún evento. Otro motivo que igual tampoco les ayudó a ser muy querida. La segunda temporada a la que nadie quiere regresar es a la 1, capítulo 2, que siento que su error fue durar 40 años y no 3 meses. Porque directamente no trajo cambios. El juego era un juego nuevo. Nunca tuvimos la oportunidad de jugar a Fortnite en un mapa nuevo, de empezar de cero en muchos aspectos, y el juego se sentía increíble. El resumen del pase es simplemente un pase más, muy recordado porque fue de los últimos en añadir todas las skins propias de Fortnite, y skins como el Slur por la bola 8, que con el tiempo ganarían bastante fama, aunque las otras fueron más bien olvidables. El primer evento fue el de Halloween, donde supieron cumplir. Lo malo es que, como dije antes, la temporada duró un siglo, y también tuvieron que añadir la Navidad, donde otra vez cumplieron. Y lo mismo que Fortnite Mers, no fue el mejor de la historia, pero sí se contentó a los jugadores. Además de que tuvieron el plus de contar con la colaboración de Star Wars, que en su día fue bastante querida, y por cierto, la única colaboración de la temporada, junto a Harley Quinn, que llegaría cerca de San Valentín, evento que también nos tocaría vivir en esta temporada. Y como los otros dos eventos, el juego cumplió. Pero hablamos de que solo tuvimos dos colaboraciones, cero cambios en el mapa, y tres fechas especiales que cubren desde octubre hasta febrero. Y la temporada duró incluso más meses. Por lo tanto, repito, la temporada, si llegase a añadir algunas novedades por el medio, o durase la mitad, no sería para nada de las más odiadas. Pero las cosas fueron como fueron, y hoy la ponemos casi como la peor. Pero exactamente, ya como sabes, hay otra peor. Y es la que dije al principio del vídeo que es de mis favoritas, pero que al mismo tiempo es la temporada más odiada de la historia. Fortnite Primal o Fortnite temporada 6, capítulo 2. Imaginaos que las armas, ubicaciones y todo lo que rodea Fortnite sucediese en una época donde las armas se hicieran matando gallinas para convertirlas en un arco. Pues esto es Fortnite Primal, y también el motivo de tanto hate a la temporada. Ya que sí, el farmeo de piezas se hizo para algunos jugadores algo muy aburrido, ya que para tener un arco ignio había que farmear 50 cosas, y sin ese farmeo las armas que conseguías eran todas bastante malas. Además de que no había ningún francotirador, y eliminar esa arma nunca es una buena noticia para los jugadores, pero si eras como yo y te gustaba el farmeo, y los arcos, la temporada realmente no tenía muchos problemas, o sí. El pase de batalla es uno de los mejores de la historia, aunque muchos no estarán listos para hablar de esto, pero vamos, que cierro este vídeo con esta temporada, y la voy a defender en todo lo que pueda. Sobre todo, su pase casi al completo. Lara Croft, que es la skin más querida de la comunidad casi todo el 2023. Raven, una de las mejores de DC Comics de Fortnite. Asesina de la aguja, que tuvo intervención durante toda la temporada en el mapa, como jefa de una zona, y su diseño sin casco está muy infavorado. Raz, mi personaje favorito del juego, que realmente de todas es la que menos tengo que decir, pero aún así tuvo historia pasando de ser un personaje que era bueno, a estar poseído y ser bastante complicado de derrotar para poder obtener su arco. Tarana, esta sí que es de relleno, Coco Mandante, una skin que cuadraba perfecto para el evento de Pascua, y Johnson Traje, que necesitáis que os explique aquí. Además tiene como 6 estilos donde el traje se le va desfigurando. Y de oculta tuvimos a Neymar, o sea que si te gusta el fútbol, pues ni tan mal. En cuanto a eventos, creo que es el único que tenía uno al principio de la temporada, donde básicamente cerrabamos grietas, pero bueno, ninguna otra temporada tiene esto. Eso sí, después los eventos se quedaron en nada. Simplemente Pascua, en la que salieron muchas skins, pero poco más, y después de colaboraciones, pues la cosa tampoco mejoró. Tuvimos a Loi, jugadores NPC del NBA, Chico Bestia, y de los cómics de DC, tuvimos a Batman, Harley, Deathstroke, y Catwoman Zero. Y por último, a Kelsey. Y para acabar, tampoco tuvimos nada especial, simplemente el paso a la temporada 7. En resumen, fue odiada por su farmeo, y que nada de lo añadido al juego, creo hype como si lo hizo Dragon Ball en la temporada de Chill. Dicho esto, de las 5, para mí sin duda la peor es la temporada del Chroma, la cual fue intragable más de un mes por el maldito Chroma, que repito, fue lo mejor y lo peor. El resto de temporadas del top, siento que haciéndole el resumen, fallaron por hacerse lentas por el poco contenido, y las dos temporadas salvajes, siento que es una temática que a pocos jugadores les atrae en Fortnite. Pongo en el otro bando a las temporadas de espías, como la de Midas o la de Cadotorn, las cuales ya simplemente vemos en el trailer un personaje con traje, y ya nos ponemos nerviosos. En cambio, si vemos que el traje está todo roto, y el gameplay transcurre en una selva llena de dinosaurios, ya nos viene el rechazo al instante. Ahora os paso a vosotros la palabra, comentadme qué temporada no regresaríais nunca, y obviamente, el motivo. Me voy a masturbar.